Este verano protégete la espalda, los hombros, las piernas, pero deja al descubierto tus orejas, para que escuchen Sol Música, para que también en verano sigas escuchando toda la música española y la mejor selección internacional, los videoclips más recientes, los conciertos más excitantes, las entrevistas, los reportajes y los especiales de los fines de semana. Este verano, siente tu música, conéctate a Sol Música, el primer canal de música española.